Lo primero que hay que dejarle claro a las señoras del río y a la comunidad de Barranca Bermeja en general es que el auto que profirió la Corte Constitucional en ningún momento anula la orden del municipio de hacer una construcción en el malecón del río Magdalena. Lo que hizo la Corte Constitucional fue resolver un conflicto de competencias que se presentó por una serie de tutelas que se erradicaron al parecer con el mismo objeto. La Corte en ese sentido deja sin efectos la decisión de un juzgado que consideró en su independencia judicial que debía decidir sobre la improcedencia o no de este mecanismo constitucional. Pero en el fondo lo que se hizo fue resolver un conflicto de competencias donde la Corte dijo el juzgado administrativo de Barranca Bermeja es el que tiene que tomar la decisión. Por otra parte hay que dejar claro que el municipio está intentando modernizar un área de Barranca Bermeja que necesita ser modernizado.